Buenas, acá Pedro Velora. El otro día estaba recordando esa gloriosa suite de cello Pero de pronto me pregunté ¿eso es una melodía o es un acorde con movimiento? Técnicamente si tocamos una nota por vez debería ser melodía Pero sin embargo esta melodía está tan basada en la forma del acorde que suena a armonía Y esto es algo muy interesante y es justamente el tema de este vídeo Porque así como hay melodías melódicas también hay, como en este caso, melodías armónicas Este recurso sirve ya sea para hacer acompañamientos que tengan mucho movimiento O para generar melodías propiamente dichas pero que realmente definan los acordes del tema Esta figura del querido Johan Sebastian Tiene para mí tres componentes esenciales En principio define perfectamente la tríada Con raíz, quinta y tercera Así que esta melodía ya está de entrada muy basada en la armonía Pero el segundo componente que me encanta de esta figura es la curva melódica que hace Que por supuesto implica un ritmo Es decir que la curva sube, baja, sube, baja Y suena casi baterístico Así que esta melodía tenía armonía, también tenía ritmo Y por supuesto tiene un componente que es puramente melódico Que es la nota de paso que hace por debajo de la tercera mayor de este sol Así que tenemos armonía, tenemos ritmo Y también tenemos esta nota de paso El resultado final Si lo que nos interesa es componer o improvisar Siento de alguna manera que tenemos la responsabilidad No solo de admirar a esta música maravillosa Sino también de aprender a partir de eso De alguna manera de hacer lo propio Así que llevemos esta misma figura de sol mayor a la menor Sobre este la menor Ahora la tríada abierta nos queda ahí Que sería la raíz, la quinta justa y la tercera menor La curva y el ritmo sería La nota de paso a la tercera menor Sería en este caso esto Y la figura final sería Y con esto podríamos tocar sobre, por ejemplo, Otton Leaves Adaptando por supuesto la figura al modo de cada uno de estos acordes Sobre el la menor sería Sobre el re séptima Sobre el sol mach 7 Sobre el do mach 7 Y así sucesivamente Y por supuesto en el pdf que podés descargar gratuitamente Desde el link que está en la descripción Tenés el ejemplo completo en partitura y tablatura De esto que estamos tocando De alguna manera esto que estamos haciendo Es como un chord melody que haría un instrumento monofónico Si por ejemplo un saxo tiene que tocar un chord melody Agarraría un acorde y lo tocaría de a una nota por vez Pero por supuesto al transformar un acorde en una melodía Lo que también tenemos es la posibilidad de elegir cuáles notas De elegir cuál ritmo De elegir cuál curva Pero en definitiva es casi como un chord melody monofónico Esa figura de Bach por supuesto está genial Pero si lo que queremos es usar esta técnica Para generar algo más ligado a un acompañamiento Quizás está bueno simplificarla un poco Propongo entonces lo siguiente Tomando el caso de la menor Tengamos la tríada abierta Pero simplifiquemos el ritmo Y ahora para suspender a la tercera En vez de la nota de abajo que usaba Johan Sebastian Usemos la oncena como la nota de arriba Dando como resultado una figura más simple Pero que funciona tanto como una melodía propiamente dicha Como un acompañamiento con mucho movimiento Más allá de la explicación de esta frase Vamos a lo importante que es la aplicación Veámoslo entonces sobre Otton Lips El primer acorde es lo que ya vimos Al pasar al Re séptima Sería básicamente lo mismo Pero ahora con tercera mayor Y medio tono arriba de esta tercera mayor Está la oncena justa De este quinto grado de Sol Tercer compás y tenemos un Sol Mach 7 Pero triádicamente hablando es un Sol mayor y listo Y ahora en el Do Mach 7 ocurre algo interesante Y es que este Do Mach 7 como cuarto grado Le corresponde al modo Lidio Que en definitiva lo importante a tener en cuenta Es que la oncena es aumentada En vez de hacer Que implicaría tocar un Fa natural Que no está en esta armadura de clave Lo que necesitamos tocar es un Fa sostenido El primer renglón completo Pero bueno sigamos adelante Tenemos el séptimo grado de la tonalidad Acá la triada es más rara Porque tiene la quinta disminuida Pero en cuanto al jueguito de la oncena Oncena justa bajando a tercera menor Luego viene el Si séptima El Si dominante Pero en cuanto a triada Es simplemente un Si mayor Y tenemos el Mi menor Por dos compases Este segundo renglón completo entonces Lo de recién creo que está bien Pero es siempre en el mismo módulo de cuerdas Es decir siempre son estas cuerdas específicas Y hay muchos otros lugares en los que tocar esto en la guitarra Veamos uno de esos casos Y por supuesto todo esto está en el PDF adjunto Ahora en vez de esto Lo que nos queda es Donde la triada abierta son estas notas Basadas por supuesto en esta forma Y el jueguito De oncena tercera Nos queda en segunda cuerda En el re séptima En el sol mach 7 Ahora en el do La oncena aumentada Que está un tono arriba de la tercera mayor Fa sostenido menor 7 de mol 5 Si séptima Y terminamos con el Mi menor Por dos compases El ejemplo completo Creo que esto funciona como una melodía Pero también funciona como un acompañamiento bastante activo Eso es justamente lo interesante de estas melodías armónicas Ya teniendo estos dos módulos Me refiero a que podemos tocar las mismas notas No solo aquí sino También acá Podemos combinar estos módulos Como para generar una diagonal Que no implique tanto desplazamiento en la guitarra Así que si empezamos con este la Podemos pasar a este re Que a su vez se comunica con este sol Que va a este do Y así sucesivamente Si en cambio empezamos ahora por este módulo Conviene Hacerlo acá arriba Para que este la menor Vaya a este re Y ahí nos queda Un lindo caminito Una cosa que tenemos que decir Es que heredamos del original de Bach La cuestión de siempre empezar desde la raíz Pero esa no es la única opción Podríamos empezar una figura en La menor Que en vez de empezar desde la nota La Empiece por ejemplo desde la quinta Y combinar esto con la forma que vimos antes Y de esto justamente se trata el video extra Si sos parte del club El link para ver este video extra También está en la descripción En ese video extra Que es exclusivo para quienes son parte del club Vemos este mismo concepto Pero empezando desde la quinta Y viendo cómo combinarlo con la forma original Vemos el paso a paso Con toda tranquilidad De cómo se forma esta figura También en ese video extra Comparto algunas cuestiones De cómo aplicar esto En forma espontánea Al improvisar Este es un concepto Que me parece realmente muy poderoso Y hay maneras de usarlo En forma casi intuitiva Que a mí me gusta mucho usar Si todavía no sos parte del club Y estás considerando unirte Para acceder no solo al material extra De este video Sino al material extra De todos los videos Y a mucho más material exclusivo Toda la información Está en la descripción Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!